Un montón de gente se arremolina en torno al principio del autobús del Madrid. Es porque ahí está Cristiano Ronaldo. De repente... ¡Uy! Una sorpresa. Un niño. A quien aúpan para hacerse una foto, pero no le da tiempo. Lo vuelven a intentar, pero no acaban de poder subirlo. Mientras tanto, Cristiano posa ya... ...simpático para todo el mundo que está haciéndole fotos con sus cámaras. Así era por fin el niño, vuelve a subir. Y ahora sí, posa Cristiano con él. ¡Lo ha conseguido! Subiéndose a hombros de su padre. Parecía imposible. Otros le imitan a hacerle una foto a Cristiano a escasos 10 centímetros de su cara. Y el niño que sí que lo consiguió... ...se queda así de emocionado después de hacerse una foto con su oído. Casi se cae. Lo tiene que abrazar su padre. Llorando. No puede ni contestarle. Cuando le pregunta cómo está después de hacerse una foto con Cristiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuede! ¡Vin turn! ¡Vin turn! ¡No, no, no!